Luchín cuadra a la foquita tras no ir a la primera comunión de su último menor hijo Como se sabe, el pasado 9 de julio se llevó a cabo la primera comunión del pequeño Jeremy Melissa Club se animó a subir algunas fotos de esta celebración y presumir a su familia en el paso religioso que tomó su engreído Sin embargo, la ausencia de la foquita llamó mucho la atención Ante ello, la blanca de Chucuito decidió aclarar y precisar que Jefferson Juanfán no pudo ir porque tenía que entrenar Compartiendo aquel mensaje en sus redes con un emoji de duda Por ello, Peluchín aprovechó su programa para criticar el presunto poco interés del Jeffrey Rodrigo González cuestionó al futbolista peruano Jefferson Juanfán por perderse la primera comunión de su hijo menor Y preferir ir a entrenar Considero que es un día importante para el niño Peluchín muy ofuscado dijo Hubieras cambiado la fecha de entrenamiento para ese día En vez de ceñarle tus zapatillas al apineo Para eso sí tienes tiempo Dijo muy ofuscado Ese día hubiera sido mucho más feliz si su padre se habría dignado a aparecer Sentenció No te olvides de suscribirte y apretar la campanita para más espectáculos Los espero en el próximo video